Una mañana agitadísima que se salió de toda planificación, teníamos pensado conversar con el psiquiatra León Cohen sobre cómo están los hombres después de todas estas manifestaciones de las mujeres, estas reivindicaciones feministas de los derechos y todo lo que ya sabemos, cómo están, si están asustados, desconcertados, en fin. Pero resulta que la actualidad se metió entre medio, así que León Cohen, ¿cómo está? Buenas tardes. Vamos a ver qué podemos comentar sobre todo lo que está pasando. Hola Cecilia. Hola, ¿qué tal? Bueno, por definición, por lo que está pasando, por lo menos sabemos que hay un hombre que está estupefacto, desconcertado por lo que le ha ocurrido y a la vez renunciado de un cargo en el cual nunca estuvo. Y ese es un tema interesante porque resulta que ha puesto sobre la mesa el tema de qué significa el cambio y si uno puede cambiar o uno puede mutar, que es un dilema de los conversos. Ese es el gran tema. Exactamente. Es decir, un converso es alguien que cambia o es alguien que presume una mutación. Yo creo que uno puede cambiar, de hecho trabajo en eso. El cambio es muy difícil, es lento, paciente, pero uno no puede mutar. Y la mutación tiene que ver con las raíces de uno. Y que cuando se genera el artificio de una personalidad y de un actuar y de un pensar, pero radicalmente diferente a lo que ha habido en el pasado de uno, y en las raíces de uno, uno tiene que sospechar lo que psicológicamente se llama una formación reactiva, que es una construcción artificiosa de la mente y que genera muchas veces, debido a que es muy artificiosa, no es auténtica, desmesuras, sobreactuaciones. Y creo que, y es lo que Peña señala en Mercurio hoy día, este señor sobreactúa para poder como construir el personaje que tiene actualmente, y eso le ha costado en este momento mucho. Ahora, León, si situamos de nuevo, recordemos que estos dichos de Mauricio Rojas hacen parte de un libro que escribió junto a Roberto Ampuero, que se llama Diálogo de Conversos. Y ahí es donde reflexionan. Lo que él reflexiona es que este Museo de la Memoria es un montaje porque no incluye el contexto de por qué se produjeron todos esos hechos. Algo que comparte también, con otras palabras, el ministro Ampuero. Entonces, ellos lo que hacen es una revisión de la historia. Recordemos que el ministro Ampuero también, él era, no es cierto, un hombre de izquierda, un hombre comunista, y que después de sus experiencias, cambia su opinión respecto a estos procesos. Y lo mismo hace Mauricio Rojas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cambiar de lo que uno pensaba y las apreciaciones que tenía políticamente a mutar? Eso quiere decir que en el Museo de Auschwitz debía haber una parte en el museo donde se explicara en detalle el Tratado de Versalles que humilló a Alemania y que generó, digamos, las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese tipo de pretensiones son presuntuosas y no van realmente al punto. También lo señala Peña de Díaz en el Mercurio. El Museo de la Memoria no tiene ese objetivo y, por lo tanto, ese tipo de argumento es un argumento que está ocultando sencillamente una expresión absolutamente desprolija y desconsiderada respecto a lo que el museo muestra. El museo no es una situación política en curso, es una muestra respecto a una determinada situación. Ahora, y fracasamos un poco, León, si llevamos ese debate de algo que debiera ser un hecho y que debiera estar totalmente zanjado y claro, que es este tema de la parcialidad que pueda tener un memorial como es este museo. El hecho de que no esté claro, de que haya todavía opiniones tan diversas y que no sean de cualquier hijo de vecino, sino que sean de los presidentes, de los dos partidos más importantes de la coalición de gobierno. Bueno, es de esperar de que, en realidad, un argumento que se levante acá sea, digamos, el típico de que no se incluyen todos los argumentos, cosa que yo creo, yo estoy a favor también de que cuando se habla de la época, ¿cierto?, de los años 60 en adelante y de todo lo que ocurrió en Chile, pueda como hablarse en forma como de poder comprender los hechos y no verlos parcialmente como lo ve o la izquierda o como lo ve la derecha o la ultraderecha. Ahora sonó el rol de un museo de historia nacional. Pero no es un rol de un museo, es el rol de la cultura de un país en toda su complejidad. Es el rol del teatro, de la literatura, ¿cierto?, también de la política, es el rol de los medios de comunicación, etc. Entonces, es un mal argumento eso de decir que el museo es parcial y, además, usar palabras que son infames para describir, digamos, lo que es. Ahora, ya que estamos con un psiquiatra, podemos hablar también de lo que pasa en una sociedad como la chilena y otras sociedades que han vivido episodios tan traumáticos como la dictadura y todo lo que en esa época ocurrió. En el alma de las personas, en la mente de las personas, en la psicología, en cómo miramos la vida, porque a través de un hecho como este explotaron, se ponen de nuevo en la mesa todas las grandes diferencias que hay todavía, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Cómo se sana eso? O sea, yo creo que estamos en un momento de salud social enorme. Es decir, de que si haya ocurrido esto, debe hacernos sentir orgullosos de nuestra democracia. Es decir, se levantaron las voces respecto, digamos, a esta persona, se señalaron los motivos. Entonces, la misma coalición gobernante, políticamente, por supuesto, su declaración es una cosa, pero por otro lado, realmente tomó en cuenta lo que significaba que una persona en estas condiciones pudiera como administrar la cultura del país, habiendo dicho lo que había dicho, y finalmente él tiene que asumir todo esto y renunciar. Yo creo que muestra una salud, porque la gente protesta, la gente habla, aquí no murió nadie, aquí no se destruyó nada, sin embargo, fue un tema que se puso sobre la mesa y que tuvo el curso que merecía tener. Es decir, que esa persona no puede estar a cargo de administrar la cultura del país. Pero las opiniones respecto, vuelven de nuevo, ¿verdad?, a las interpretaciones, opiniones sobre lo que ocurrió, que la culpa es tuya, que no que fueron ustedes, mucha virulencia también, mucha revisión de nuevo sobre el pasado. El senador Moreira acaba de tuitear, ¿no es cierto?, y se renuncia al ministro, bochorno para el gobierno, una clara señal de debilidad. No podemos estar bailando al ritmo a la izquierda, ellos perdieron las elecciones y no pueden decidir quién entra y sale del gabinete. Sienta pésimo precedente para el futuro. Izquierda gana 1 a 0. Entonces, izquierda, derecha, como si no fuera un tema país, sino solamente de un sector. A eso me refería con el pensamiento, la psicología social. Una persona es más sana en la medida que puede darse cuenta de que en su interior circulan como aspectos muy diversos y muy opuestos. Lo que dice Moreira, a Moreira le tengo más respeto que a Mauricio Rojas. Moreira siempre ha sido como alguien que ha tenido esa posición. Y realmente, lo que dice es lo que uno esperaría que él dijera. Sin embargo, en el caso de Rojas no es así, en el caso de Ampuero tampoco es así. Y creo que cuando personas como Moreira o personas, digamos, como la oposición al gobierno dan su opinión, claro, genera ansiedad porque hay discusión, hay conflicto. Y se nota, digamos, que además los procesos sociales duran muchas décadas y que la transición no ha terminado. Y quizás nunca termine, por así decirlo, hasta que la gente empiece a morir y ya no haya nadie vivo a esa época. Ah, pero lo importante es de que tenemos una democracia en la cual todas estas cosas están sobre la mesa y tenemos espacios como los que tú tienes aquí, Cecilia, en la cual se puede hablar de todo esto. León, por último, psicológicamente, ¿cómo estará el presidente de la República? Yo creo que está más sólido que la vea anterior. Yo creo que la posición que él tomó ahora, que yo creo que la renuncia de Rojas no es que haya sido exclusivamente algo de él. Yo creo que la negociaron ahí, le dijeron, tú no puedes seguir, esta cuestión es inadmisible, es un bochón no para el gobierno, pero esta cuestión... Yo creo que Piñera sale fortalecido en lo individual, como gobierno se entra en una cuestión que llevamos ya como una década de desproligidades del Estado en el nombramiento de algunas de sus autoridades. Este es un tema ya que lo tenemos ya desde hace a lo menos una década. Bueno, León Cohen, ¿dejamos para la próxima nuestras reflexiones sobre los hombres hoy en día? ¿Te parece? Bueno, hablamos de uno, pero que representa mucho, porque en realidad, ¿quién puede levantar y tirar la primera piedra respecto a él? Es decir, todos metidos en la pata alguna vez y quizás por eso merecemos cierta renuncia a algunas cosas. Gracias, León Cohen, psiquiatra, por haber compartido estos poquitos minutos con nosotros. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 9. Que estén muy bien. Chao.